Rescatamos todos nuestros recuerdos, aprendimos otras maneras de estar presentes, nos hemos leído el Quijote, el Galeano y todo sobre la existencia. Quienes no sabíamos cocinar, aprendimos, y los que sí, ahora somos chef. Aprendimos puntalini yoga, yoga terapéutico y hasta hacer yoga. Nos hemos creído artistas. Encontramos el verdadero significado del misterio del papel higiénico. Hemos tenido que ser madres, maestras, enfermeras, y aprendimos a valorarnos más. Pero echamos de menos el olor a mar, caminar por nuestros montes y respirar libertad. Necesitamos mezclarnos, hundirnos y formar parte de los miles de colores. Queremos mirarte a los ojos. Cuidarte de nuevo. Hacer que te sientas más especial. Siempre en buenas manos. Libre y bella, decidida y dispuesta. Los echamos de menos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!